Valiente fantasma Bueno, para no tener que hacer los números estos ¿Vale? Uno sin inventor triángulo este Triángulo... Entonces tú pones el 1 y el 1 ¿Vale? Ahora sumas Pones 1, 1 y haces 1 más 1, 2 Ahora te coges, empieza 1, 1 y vas haciendo 1 más 2, 3 2 más 1, 3 ¿Vale? Otra vez pones 1, 1 Y va sumando, 1 más 3, 4 3 más 3, 6 3 más 1, 4 1, 1 1 y 4, 5 4, 6, 10 6, 4, 10 4 y 1, 5 Ahora te lo voy a decir, Quillo No me hagas spoiler ¿En serio que no sale para qué, Quillo? Para no tener que hacer 3 sobre 2 Y todo eso, tío Por ejemplo, si tú tienes grado 2 Esto es grado 2, grado 3 Pues espérate Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 5 Entonces te ponen, por ejemplo 2x menos x cuadrado elevado a 4 ¿Eso sabía hacerlo o no? x partido 2 más 1 partido x elevado a 6 Pues entonces elevado a 6 son estos coeficientes, Quillo Entonces tienes que poner 1 por Más 6 por ¿Eso no sabía hacerlo? Pues si te pone 4, tú buscas 4 Y ya sabes los coeficientes Si te ponen 2x Menos x cuadrado elevado a 4 Es menos, ¿eh? Cuando es menos Tiene que cambiar los signos Creo que es más, menos, más, menos ¿Vale? Quillo Los signos Cuando es menos Más, menos, más ¿Vale? Entonces aquí sería El grado 4 Te coge estos coeficientes 1 4 6 4 1 Le pone el signo He dicho aquí que es menos, más, menos, más Y lo multiplica por El primero Elevado a 4 Y el segundo elevado a 0 Luego El primero elevado a 3 El segundo elevado a 1 Luego El primero elevado a 2 Y el otro elevado a 2 Luego Este Elevado a 1 Elevado a 1 Y este elevado a 3 Y luego Es fácil Ya está Pero tiene que ser los números Estos números salen de esto Sería Realmente sería 4 sobre 0 4 sobre 1 4 sobre 2 4 sobre 3 De factoría No hay que en el cuarto Pero es mucho más fácil esto, tío No hay algo así No hay algo así Sí